La Biblia declara, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice también la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas en las regiones solestas. Declara también la Biblia que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero el Señor vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. La Biblia nos enseña a ser sobrios, a estar vigilantes, a cuidar, a echar mano de la vida eterna. Nos manda a usar las herramientas espirituales, el yelmo, el escudo, la espada, todos aquellos símbolos que tienen que ver con la cobertura y la protección de Dios. Tenemos que saber usar la palabra de verdad, porque la palabra es la que nos puede ayudar en los momentos más difíciles de la vida. Lo que quiero decir es que en esto de la salvación de nuestras almas, en nuestra vida espiritual, no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Y nos ha dado herramientas para vencer toda fuerza del mal. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Enseña la Biblia que nosotros hemos sido puestos por cabeza y no por cola, que estamos en lugares celestiales con Cristo, que tenemos el privilegio de estar arriba y no abajo, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que tenemos una victoria garantizada en el nombre del Señor. Que aquí no podemos decir que no tenemos las suficientes armas, que no tenemos los suficientes recursos, sino que estamos capacitados por Dios para salir adelante en todas las instancias de la vida. Por difícil que parezcan, yo estoy seguro, hermanos, que mi Dios, Él cumplirá su propósito en nosotros. Que Él empezó la obra y Él la perfecciona hasta el día de su humilde. Que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos logrará el Señor. Que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso hay que gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Por eso Pablo dijo que en Cristo tenemos la victoria segura. Antes y en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y estoy seguro que ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada, hermano, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nosotros los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, podemos cantar victoria. Porque mientras no nos salgamos de Él, nada nos podrá hacer daño. Porque la Biblia dice que estamos en su mano y nadie nos arrebatará de su mano. Yo no sé, hermano, si usted tenga esa convicción esta noche. O usted esté pensando que va a ser derrotado, que va a ser destruido, que va a ser acabado. Pero yo creo, hermanos, que aquí estamos, de los que dice la Biblia, que somos los que venceremos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Lógicamente tenemos que conservar los principios bíblicos, las bases fundamentales, porque esta batalla no se gana de otra forma, sino con el Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. La gente piensa que esto se gana con armas humanas, y por eso hacen muchos esfuerzos, pero esto no es con armas humanas. Esto es con el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor está aquí con nosotros esta noche. Sin duda alguna, alguien puede estar pasando la peor crisis de su vida, pero si esta noche se apoya en la Palabra, por débil que sea, el Señor nos saca adelante. Miren, hermano, aquí no estamos sueltos o solos, aquí estamos protegidos. Yo camino con uno que está todos los días conmigo, todos los días. La Biblia dice que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y hasta el día de hoy, aquí está con nosotros en esta noche. Yo no sé si alguien lo pueda sentir y pueda gritar amén, y pueda decir, más que o basta conmigo como un playaroso gigante, y no te venía lo que me pueda hacer. Esta pelea espiritual es a diario, es una lucha titánica entre la carne y el Espíritu. La carne con deseos de que siempre le agrademos, pero también el Espíritu con el deseo y el anhelo que agrademos al Señor. Por eso no nos podemos dormir, como dice alguien, no nos podemos quedar dormidos en los laureles, sino que tenemos todos los días que alzar los ojos y mirar que el Señor está a las puertas. No hay persona que tenga más lucha que los hijos de Dios, que los que hemos tenido la revelación del nombre de Jesús. Porque los que están allá, pues el enemigo los tiene engañados, pero los que estamos aquí salimos de su mano, salimos de sus garras, y aquí estamos al otro lado alabando al Dios que vive en regla por los siglos de los siglos. Yo no sé cuántos están felices de este Jesús maravilloso esta noche. Por eso, este mensaje, yo se lo quiero predicar con todo mi corazón. Porque a menudo uno escucha personas que dicen que no pueden, que no son capaces, que es muy lindo el Evangelio, que es muy linda la vida cristiana, pero que ellos no lo ven como viable, que ellos no pueden, que se sienten impotentes, que las pruebas, que las tentaciones, que el mundo, y que todo lo que les rodea. Pero si en este camino estuviésemos solos, yo le podría garantizar que esto sería imposible. Pero en este camino no estamos solos. Cuando usted recibe a Cristo, queda revestido de Cristo. Hermano, vea, este mensaje es tan potente, esta palabra, este Dios que nos guarda a nosotros, que cuando Él venció en la cruz del Calvario, Él nos dio la garantía de que nosotros también venceremos. Por eso es que en el Calvario el Señor derrotó al diablo, a los demonios, el Señor derrotó la muerte y derrotó todos nuestros enemigos. Ahora solo nos resta a nosotros caminar y avanzar y no salirnos de Cristo. Porque si nos salimos de Él, hermano, vamos a perecer. Pero mientras estemos en Cristo, por duro que sea la tormenta, el Señor la calma. Por duro que sea el momento, el Señor nos ayuda a salir adelante. Yo quiero que usted se aferre esta noche a la palabra de Dios, que usted se aferre a las promesas de Dios. Se hace aplausos para el Señor, que se lo bien fuerte esta noche. ¡Aplausos! 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 ¡Hemos sido llamados a ser victoriosos! Los he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Uno ve en el mundo como los jóvenes declinan frente a las drogas, tienen que usar droga para sentir un poquito de tranquilidad y pasa el efecto y vuelven a las mismas. Uno ve como opera el enemigo en este tiempo y está enloqueciendo a las personas y se matan entre ellos. Uno ve como personas se cuelgan del techo de su casa, como se tiran de un puente, como se le tiran a un carro y como la gente quiere perder la vida porque no ven salida. Es que allá no hay protección, allá no hay seguro de vida que sirva. No sirve Sudamericana, no sirve con seguros, no sirve ninguna entidad para librarnos de esa lucha espiritual. Afuera no hay solución, la solución está aquí adentro en esta noche. Por eso los hijos de Dios podemos vivir confiados. Y yo le predico a los adolescentes y a los jóvenes y a los adultos en esta noche y a los matrimonios que de pronto están pensando que no hay solución. No hay solución pero afuera, pero aquí hay solución para todo en esta noche. Y la iglesia no va a recreer eso porque yo no voy a caminar hasta que se me venga el problema grande. El problema grande se me viene para mostrarle al problema lo grande que es mi Dios. Dios, que yo no tengo un Dios de mentira, yo tengo un Dios de verdad esta noche. Yo no sé cuántos lo tienen, a ver cuántos pueden decir amén. Yo no sé si alguien está creyendo la palabra, si ese aplauso esta noche es para aquellos que estén creyendo la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Miren! ¿Sabe qué dijo el enemigo? A Jesús conozco y a Pablo Él conoce quiénes somos nosotros. ¿Sabe lo que nosotros tenemos? Miren, no hay poder tan grande como el poder de Dios. No, no hay, hermano, algo tan extraordinario como lo que tenemos nosotros aquí. No sea engañado, no sea, hermano, acabado por falta de conocimiento. El más sencillo de esta congregación en el momento más difícil puede decir hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando usted invoca el nombre del Señor Él tiene que glorificarse. La Biblia dice invócame en el día de la angustia. Yo te oiré y tú me honrarás. Luego levantarás mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de cuilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Yo quiero decirle esta noche nuestros enemigos pueden ser muchos pero por más que sean es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso, por eso usted tiene que creer en la palabra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo he visto justo desamparado ni siquiera sentarse que me diga pan. Sabe que uno entre más vive más aprende y hay versículos que uno los lee y no le encuentra el sentido como en el momento o a veces uno los repite porque son versículos tradicionales repetitivos entre nosotros pero ayer mientras íbamos en el carro para el Cauca de repente se adelantó un fulgón y en la parte de atrás decía Jehová es mi pastor y nada me faltará y cuando yo leí el versículo ahí plasmado muchas veces lo he leído en la Biblia y muchas veces lo he dicho predicando Jehová es mi pastor y nada me faltará pero el término nada es absoluto cuando Dios está conmigo nada va a faltar nada es nada y yo quiero decirle no te va a faltar poder no te va a faltar autoridad no te va a faltar provisión no te va a faltar ayuda no te va a faltar sostenimiento no te va a faltar nada no te va a faltar nada noche que están creyendo la palabra de Dios suéltate para Dios al lado del Señor aleluya 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 hay poder en el nombre de Jesús levanta tu mano y ponme hay poder en el nombre de Jesús a ver los amigos que están aquí hay cobertura para ustedes levanta tus manos y di hay poder en el nombre de Jesús el Espíritu Santo quiere hablarnos algo aquí tremendo esta noche es más la idea del mensaje se me está saliendo un poco pero quiero dejarme guiar por el Espíritu Santo porque a veces uno trae algo preparado y a veces uno ha orado y ha dicho Dios lo que tú quieras y los predicadores movidos por el Espíritu sabemos que estando aquí el Espíritu empieza a hablar lo que quiere pero hermano cuando uno está con el Señor así se desbarate todo alrededor escúchame así se desbarate todo alrededor nada te podrá desbaratar a ti repito esta noche aunque todo se desbarate alrededor nada te podrá desbaratar a ti hermano mire ellos van en una embarcación la embarcación es vulnerable a la situación que se va a presentar ellos van a sufrir un naufragio pero antes de sufrir el naufragio el Señor se lo revela al apóstol Pablo y le dice mira para vivir esto y aquello pero ninguno de los que van en la barca van a perecer yo me comprometo a guardarlos yo me comprometo a cuidarlos eso no va a evitar el naufragio pero yo si los voy a guardar a ustedes yo les voy a mostrar mi poder y yo quiero decirle en esta noche el naufragio vino porque hermano el Señor es el que tiene el control de todo posiblemente te va a llegar un naufragio posiblemente se te va a partir la barca posiblemente se te van a acabar algunas cosas pero traigo esta palabra esta noche aunque todo se parta aunque todo se acabe aunque todo se esfume tú no vas a ser destruido el Señor va a preservar tu vida en esta noche créalo o no lo crea Dios va a preservar nuestros vidrios hay poder y que conmigo hay poder en el nombre de Jesús sin duda se va a quebrar tu negocio se va a quebrar una cantidad de cosas en tu vida pero escucha vas a salir que lindo es ese vino el naufragio quedaron a merced ustedes saben los que en alguna ocasión hemos estado por allá en los mares en los ríos hay momentos donde uno no ve sino sol y agua y cuando uno no ve sino sol y agua uno se siente vulnerable frente a la situación escucha la embarcación se partió todo se acabó lo que era aparentemente fijo se esfumó pero la vida de ellos el Señor la protegió como pudieron se aferraron y dice la Biblia que salieron a nado a una isla llamada Malta ellos salieron nadando muertos de frío allí quedaron las pertenencias las maletas que llevaban allí quedó la embarcación allí quedó la túnica allí quedó todo y cuando uno pierde todo no quedan ganas sino de llorar y de decir hey lo perdí todo pero cuando era todo o la vida uno dice bueno se perdió todo pero yo quedé vivo ellos quedaron vivos y llegaron a una isla a una isla donde no hay dirección donde no hay brújula donde no hay otro barco que los lleve a otra parte donde no hay cosas que les ayuden en el momento plenamente desconocidos no tenían nada humano pero tenían al Dios soberano y yo te digo esta noche si tienes a Dios tienes garantía de todo para salir adelante todo se partió yo quiero que usted me ayude a predicar esta noche todo se les partió todo se les acabó pero no se les acabó el Dios que ellos tenían dice la Biblia que ellos empezaron a reunir ramas secas ramas secas y prendieron fuego porque cuando alguien tiene frío necesita calor y el fuego genera eso calor y se acercaban para calentarse escucha los nativos que andan siempre por ahí melodeando su entorno ellos están mirando a la distancia y dicen estos hombres son raros son gente extraña que es lo que están haciendo en nuestra hábitat que están haciendo aquí en nuestro terruño y lo más tremendo cuando están haciendo la inspección dice la Biblia que una serpiente brincó del fuego y se le prendió de la mano a Pablo pero cuando Pablo sintió la serpiente inmediatamente la reprendió en el nombre de Jesús los nativos estaban esperando que Pablo cayera muerto ellos dijeron este hombre tiene que ser un tipo muy malo porque fue librado de la embarcación fue librado de un naufragio y ahora que está en tierra firme lo pica la serpiente estaban esperando a que horas cayera a que horas muriera pero Pablo no fue guiado a la isla para morir porque antes en el barco Dios le dijo que no iba a perecer yo estoy seguro que el diablo tiene trucos en la calle para tu vida pero esta noche te está diciendo el Señor hey tú no vas a perecer yo te voy a guardar yo te voy a guardar alguien que sabe que Dios le está hablando esta noche que por favor le den un aplauso fuerte fuerte wow bien bien alabia a Dios alabia a Dios adabia a Dios no vamos a perecer no te salga de la voluntad de Dios no te salga en el propósito de Dios no vamos a perecer no vas a dejar a tu marido o a tu mujer no vas a abandonar a tus hijos no te vas a apartar no vas a dejar de servirle a Dios no vas a dejar al Señor no vas a perecer puede que te quede sin nada pero escucha cuando la serpiente brincó y Pablo reprendió los nativos estaban esperando que cayese muerto quizás el enemigo de nuestras almas que la Biblia lo declara como diablo Satanás o la serpiente antigua está esperando a que horas vamos a caer nosotros pero no vamos a caer lo repito esta noche no vamos a caer yo lo digo en el nombre del Señor el diablo se va a quedar con los crespos hechos pero no vamos a caer ese hombre que te está haciendo la vida imposible esa mujer que te está haciendo la vida imposible esa situación que está viviendo en eso el Señor te va a dar la victoria eso es lo que tienes que hacer esta noche esta noche tienes que juntar ramas secas y alabar a Dios con toda tu alma no te dejes vencer que tú eres un pobrecito que tú eres un desprotegido que tú no vales nada que tú no sirves para nada que lo mejor es que te mueras que lo mejor es que te vayas al mundo que lo que estás haciendo con una biblia que lo que estás haciendo en la iglesia haciendo palmas yo quiero decirle al diablo en la cara esta noche lo que yo estoy haciendo es alabando a mi Dios lo que yo estoy haciendo es sirviendo a mi Dios lo que yo estoy haciendo es agradando a mi Dios si alguien puede gritar amén si alguien puede gritar amén aleluya aleluya tremendo juntaron ramas secas y se prendió el fuego y yo quiero decirle en esta noche los que vinieron a este culto de pronto hemos llegado sin fuerzas hemos llegado sin ánimo hemos llegado sin mucha oración hemos llegado sin muchas cosas y estábamos como desvalidos y estábamos como acabados y estábamos como sin fuerzas y parece ser que yo quiero que usted brita gloria a Dios esta noche yo me voy a pedir a los hermanos de recepción que mientras estemos predicando no llamen a nadie a nadie el que necesite a alguien lo busque después del culto en la predicación vamos a estar conectados con la palabra de Dios no habrá nada más importante que la palabra de Dios ¿cuántos dicen amén? mire hermano yo estaba diciendo que posiblemente usted ha llegado al culto sin nada acabado por las pruebas y las dificultades y de pronto usted no ha tenido espacio ni para ayunar ni para orar ni para decirle al Señor tantas cosas pero hermano esta noche hemos venido a este culto y hemos juntado ramas secas oh de pronto escúcheme de pronto esta noche lo que tenemos es muy poquito un poquitico de harina y un poquitico de aceite de pronto lo que tenemos es pílido alguien vino a este culto diciendo hey de pronto es la última vez que vengo ya no aguanto más esta situación me voy a separar definitivamente voy a abandonar a mi marido a mi mujer voy a acabar con esto definitivamente hoy llego y cuelgo la Biblia y no sigo más pero esta noche mientras hemos estado aquí cantando hemos ido reuniendo ramas secas y cuando se prende el fuego porque eso es lo que se prende aquí en la iglesia por eso el diablo no quiere que cantemos el diablo no quiere que aplaudamos el diablo no quiere que alabemos porque él sabe que cuando se prende el fuego el fuego escucha algo tiene que pasar aunque no escucharon pentecostal que alaba esta noche aleluya aleluya yo no sé si usted está sintiendo el señor esta noche quizás estás a punto de caer quizás estás a punto de enredarte quizás el diablo te ha puesto la cáscara y la estás pisando quizás estás a punto de un fracaso pero esta noche la palabra de Dios te dice no vas a perecer no vas a perecer aleluya 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 mire sabe donde es que se amane el diablo sabe donde se amane la serpiente en las ramas secas donde no hay fuego donde no hay presencia de Dios donde no hay alabanza donde no hay adoración ahí se amaña el se amaña en vidas secas en vidas raquíticas en vidas que no crecen en vidas que no avanzan ahí se amaña pero cuando se prende fuego por eso Él no quiere que tú ayunes que tú ores que tú vengas a la iglesia que tú te consagres que tú vengas frecuentemente hey no vaya acá en ocho días y le dice a través del marido y qué tanto afante y por qué tienes que ir tanto allá y por qué tienes tanto que servir y por qué no sirven otros porque eso es lo que quiere el enemigo que tú lo hagas por ahí de vez en cuando ramas secas pero cuando se prende fuego la serpiente no aguanta y tiene que brincar ¿sabe por qué tu hogar está a punto de destruirse? porque lo dejaste secar y por ahí se metió la serpiente y te está haciendo daño pero esta noche vas a prender fuego aquí esta noche y se tiene que ir esa serpiente en el nombre del Señor Jesucristo escúchame se tiene que ir en el nombre del Señor Jesucristo y tus amigos de farra y tus amigos de cuadra y tus amigos y tus vecinos y la gente que te rodea están esperando a ver a qué horas caes pero no vamos a caer muertos porque tenemos al que es la vida tenemos a Jesús metido en nuestros huesos no vamos a caer miren voy a terminar pero no quiero dejar pasar el versículo que le dimos porque Sansón tiene todo para vencer tiene la promesa Sansón tiene la fuerza Sansón el Señor está con él y dice la Biblia que no pasará navaja sobre su cabeza escucha pero el enemigo de nuestras almas le ha puesto precio a nuestra cabeza escucha y está dispuesto a pagar lo que sea por nuestra cabeza yo no sé si usted lo interprete como lo estoy interpretando yo pero somos el daño para el reino de las tinieblas y por eso es que las jovencitas se dejan enfriar fácil el adolescente que ya estaba empezando a servirle al Señor de repente un engaño de Satanás y la pone mal en la iglesia y ya no quiere servir y ya no quiere ser santa y ya no quiere ser fiel y ya viene de vez en cuando y ya hay que ir a llevar la serenata y ya hay que ir a buscar y no entienden que el diablo le puso precio a su cabeza pero escúcheme en esta noche aunque el diablo le haya puesto precio a nuestra cabeza hay uno que ya pagó el precio a la cruz del Calvario nosotros hemos sido comprados a precio de sangre ¿me está escuchando? Sansón tenía todo para vencer pero ¿saben qué dijo? dice la Biblia que le dijeron aquella mujer vinieron a ella los principales los príncipes de los filisteos y no se olvide que en el aire opera el príncipe de la potestad del aire que está pidiendo tu cabeza algunos les parece como que es normal el no asistir a la iglesia es normal no oír palabra de Dios es normal no orar es normal hacer pecado es normal no eso no es normal eso es anormal está escuchando y sacan excusas que el trabajo que la empresa que el estudio que todo cualquier cosa sirve pero eso no es normal y dice la Biblia que vinieron los príncipes de los filisteos y le dijeron engáñale número uno si algo busca el diablo es engañarnos no te dejes engañar por favor dile al que está a su lado no te dejes engañar dile por favor no te dejes engañar yo no sé si usted se lo está diciendo en fe pero dígale no te dejes engañar oh si el diablo tiene que colocar la mujer más bonita al lado se la pone si le tiene que colocar el hombre más bonito al lado se lo pone si el sabe que su debilidad es el dinero le pone dinero fácil y barato oh pero esta noche hay una palabra aquí poderosa y cuando nos veamos en medio de aquellas situaciones no nos vamos a dejar engañar ¿sabe para qué nos quiere engañar? número dos para podernos vencer cuando alguien es engañado expresa fácil del enemigo por eso es que las muchachas siempre caen en la trampita el enemigo siempre las engaña y dice es que tú tan linda en esa iglesia oh es que ese cuerpo que tú tienes es hermoso oh si tú fueras de aquí del mundo con nosotros te podrías colocar la minifalda y viene el engaño y déjate que tú estás muy linda y esos labios que tú tienes son muy hermosos oh no 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 vas a perder más el tiempo en esa congregación es el tiempo de que tú te des la verdadera vida que disfrutes la vida porque el diablo piensa que la vida es eso el sexo y la música y el vicio y la droga y el dinero fácil pero esa no es la vida yo le voy a mostrar esta noche lo que es la vida la Biblia dice Jesús se puso en pie yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida si usted quiere la vida Cristo es la vida ese es la vida oh no se deje engañar en los artimañas artimañas de error para engañarte para ponerte mal para ponerte débil para ponerte frágil para ponerte a llorar para ponerte allí que no vuelves para ponerte ahí a renunciar al cargo para que no sigas más la vida cristiana no leas la Biblia para que la vas a leer si mira como estás mira como vives para que te arrodilles si eres hipócrita para eso te quiere engañar el diablo para vencerte pero la Biblia dice os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno no te vas a dejar vencer pero viene lo más terrible primero lo engaña lo vence y después lo ata ¿cuántos estarán por ahí ya entrando en esas etapas? alguien irá en la etapa del engaño ya están mirando cosas por ahí que no deben mirar otros ya están entrando en la etapa de se sienten vencidos ya yo ya no soy capaz otros de pronto ya están en la parte donde el diablo se está atando y por eso es que ya no pueden ni venir a la iglesia porque los pies ya no los dirigen para el templo ya no pueden aplaudir ni alabar a Dios está atado y ahora su mente está confundida pero lo último para dominarlo y cuando usted pasa de las manos de Dios a las garras del diablo es dominado por el diablo y el diablo te convierte en un títere el diablo hace contigo lo que se le antoje lo que se le venga en gana y por eso usted terminará otra vez en el mundo y en los deleites de la vida y en la prostitución y en lugares donde usted antes lo veía con tanto recelo ahora para ti son normales porque sencillamente el otro te está dominando pero esta noche todavía estamos aquí a tiempo esta noche hay una palabra que Dios la suelta a tiempo no te debes engañar el mismo cuéntico todo esto te daré si postrado me adoras eso no es de él es mentira eso tiene dueño ¿acaso no dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y lo que en él habita si eres Dios convierte estas piedras en pan no solo de pan vivirá el hombre no solo de pecado vivirá el hombre no solo del mundo vivirá el hombre no solo de sexo vivirá el hombre no solo de pornografía vivirá el hombre hay una forma para vivir y es por la palabra de Dios esta noche yo quiero que alguien se pare hoy firme en Dios escuche y diga hey no me voy a dejar de votar porque yo tengo la victoria en el Señor una persona atada ya no puede evangelizar ya no puede servir al Señor ya no puede alabar a Dios ya viene a la iglesia y aunque esté aquí con nosotros se siente atado para batir las palmas se siente atado para recibir bendición aunque quisiera hablar en lenguas no es capaz cuando de repente algo va a pasar en él él tiene que abrir los ojos y se desubica totalmente está atado pero lo más terrible está dominado pero hoy el Señor viene a darnos una palabra de libertad si usted se deja dominar usted va a quedar de esta forma se lo voy a mostrar jueces capítulo 16 y el verso 7 y no vas a terminar así porque tú no eres así tú eres diferente esta noche a ver qué dice el verso 7 escucha y le respondió Sansón si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos entonces me debilitaré y seré yo quiero que usted lo lea fuerte y seré y seré pero los que estamos aquí no somos como los cualquiera está escuchando usted no es cualquiera usted es un hijo de Dios usted es un hijo del Rey usted es príncipe usted es llamado hijo del Dios altísimo el diablo no lo que quiera con los que están afuera pero con los que estamos adentro no nos podrá tocar porque esta noche tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas la tenemos tú no sé cuánto la tienes no sé no sé no sé si esas palmas es porque tienes la presencia de Dios no no vas a ser como cualquier hombre tú no eres cualquiera tú eres un hijo del Rey alguien que sabe eso que se pare y le doy un aplauso con fuerza al Señor y diga soy un hijo del Rey que se pare